Mi luna ha visto tanto Que cuando le canto su plata me acuna Como a los santos y los prisioneros Los amantes, los locos errantes Y los prisioneros que amamantamos tu luz Cuando no hay amigos, pan ni dinero Solo la poesía que flote en el aire sincero Y en las bancas solas que hay en los parques Que mueren de frío esperando amores amaresqueros Ay mi luna llena, escucha la pena Cuando un hombre canta al amor que muere Ay mi luna llena, escucha la pena Cuando un hombre canta al amor que espera Ay mi luna, ay mi luna llena Ha visto tanto Que cuando le canto su plata me acuna Como a los santos y los prisioneros Los amantes, los locos errantes Y los prisioneros que amamantamos tu luz Cuando no hay amigos, pan ni dinero Sincero, solo la poesía que flote en el aire sincero Y en las bancas solas que hay en los parques Que mueren de frío esperando amores amanesqueros Ay mi luna, ay mi luna llena Cuando un hombre canta al amor que muere Ay mi luna llena, escucha la pena Cuando un hombre canta al amor que espera Ay mi luna llena, escucha la pena Cuando un hombre canta al amor que quiere Ay mi luna llena, escucha la pena 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 Ay mi luna llena, escucha la pena